Ha sido increíble desde noviembre con los fans, fue alucinante. Desde entonces todo ha ido rodado en cuanto a eSports. Tenemos este evento aquí, Call of Duty Championship, y todos los DLC que hemos añadido. Tenemos el DLC que llega esta semana, así que nunca antes hemos estado tan ocupados. Desde el lado de los eSports, con eventos como este, al DLC. El equipo se ha esforzado al máximo. No hemos parado de pensar en cosas nuevas para Call of Duty Advanced Warfare. Los DLC son una gran oportunidad para esto. Todo tipo de armas nuevas, recompensas, accesorios, mapas, los zombies. Y ahora, en el segundo DLC tenemos el gancho, que forma parte del exoesqueleto. Así que sí, en 4 o 5 meses hemos añadido muchas cosas nuevas, pero hay mucho más por llegar. El equipo está en comunicación continua con los fans, buscando fórmulas, jugando al juego, buscando formas nuevas de sorprender. Y hay más por llegar, con nuevos DLC, cosas nuevas que añadir a los packs. Así que es un momento emocionante para nosotros y también para los fans, que no van a parar de divertirse. Call of Duty Advanced Warfare se ha beneficiado enormemente de su relación con Microsoft. Son los anfitriones del campeonato oficial y su promoción ha sido fantástica. Como desarrolladores, apreciamos lo que han hecho con su plataforma, igual que con el resto de competidores. Esto forma parte de una relación entre Activision y Microsoft a nivel de Publishers. Con Call of Duty Advanced Warfare nos centramos desde el principio, ofrecer una experiencia real de nueva generación. Eso nos ha permitido centrarnos en el hardware nuevo, pero queremos que Call of Duty esté en todo lo que usen los jugadores. Esto incluye la generación anterior y el PC, que es importante para nosotros. Creo que conforme avanzamos en los eSports y las nuevas consolas crezcan más, será donde Slitchhammer se concentre. Entonces será cuando realmente podremos sacar todo el partido a estas plataformas nuevas. Bien, Call of Duty está destinado a todas las plataformas, para todos los jugadores, da igual la que tengas. Puedes jugar en un dispositivo portátil, una consola antigua o un PC de gama alta. En todas queremos que la experiencia merezca la pena. Sé que en la franquicia están muy orgullosos de la comunidad de PC y vamos a apoyarlos de todas las formas posibles. También sé que la franquicia va a seguir avanzando, así que Call of Duty y los PC, gama alta, van a ir de la mano con Activision, una gran experiencia que mejorará cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!